La directora Patricia Sánchez se pronunció sobre las etapas que han tenido que superar luego de la pandemia de la COVID-19, que afectó a muchos estudiantes, padres de familia y docentes. Felicitó el trabajo y esfuerzo de los docentes para recortar las brechas y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Sí, hemos tenido un avance considerable en cuanto al desarrollo de las diferentes competencias que trabajamos en educación inicial, puesto que recordemos siempre va a ser un punto de referencia el corte que hubo durante la pandemia del año 21, año 22, hemos estado con diferentes retos con nuestros estudiantes, dado que ellos salían de la virtualidad. Me imagino que en todos los niveles hemos tenido este problema, ¿no? Pero gracias a Dios que ellos poco a poco han ido retomando su vida normal, si se puede decir. Y hemos tenido que desaprender muchas cosas para volver a aprender nuevas formas de vida, nuevos retos que se han dado, la convivencia, pero hemos logrado que nuestros estudiantes salgan satisfactoriamente. Pese, profesora, pese a la pandemia de unos años anteriores, ¿ha costado mucho regresar a la presencialidad? Claro, nos ha costado mucho, no solo a los estudiantes, también al padre de familia, a los docentes mismos, porque nosotros hemos vivido una situación de pánico, si podríamos decir, ¿no? Hemos visto a diario gente que moría, gente que enfermaba, sin aparentemente una comprensión, y mucho menos para el estudiante menor de cinco años. Entonces, adaptarse a una distancia prudencial, a convivir. Recordemos que nosotros hemos sido, ha sido progresiva esta reinserción a la institución educativa, porque hemos estado en muchos casos con la semipresencialidad, hemos estado con un aforo, manejando aforos a ciertas dos metros de distancia, con el uso de mascarillas, donde para nosotros ha sido también algo fastidioso, si para un adulto, el uso de una mascarilla con este clima, con este calor, imagínese para los estudiantes, no te saques, quédate ahí, lávate las manos, ponte jabón, ponte alcohol. Algunos niños son intolerantes, no querían el alcohol, no querían ellos. Y bueno, pero gracias a Dios hemos pasado todo eso, y estamos acá nuevamente. Profesora, bueno, este año, ¿cómo vamos con la plana docente? Hay algunas que seguirán trabajando, quizás algunos han ganado concurso, en fin, y están yendo a otros lugares, ¿cómo es este año? Bueno, este año es un año especial para nosotros, y esperamos de que sea para bien. Ya todo el personal de la institución educativa Niños Jesús, después de muchos años, va a ser nombrado. La profesora Flor Torres Chávez se nombró este año, ella venía trabajando con nosotros seis años, se nombró acá, luego las profesoras que han estado, hemos tenido seis contratos, el año pasado, solo ella se nombró acá, el resto se ha nombrado fuera, ¿no? Estamos de Guamachuco, Cascas, entonces bien por ellas, triste por los padres de familia, por nuestros estudiantes que ya se adaptan a una persona en particular. Pero igual, en la institución educativa también vienen dos profesoras nombradas, por lo tanto, las ocho maestras que vamos a trabajar este año, ya nombradas en la institución, para tranquilidad de los padres de familia también. También informó que las matrículas ya se encuentran abiertas en la institución educativa inicial Niño Jesús, e invitó a los padres de familia a realizar los trámites correspondientes en horas de la mañana. Bueno, las matrículas en inicial es todo el año, todo el año. Nosotros estamos, hemos iniciado ya desde fines de diciembre el proceso de matrícula, como ustedes saben, es una sola vez, cuando se inserta el estudiante al sistema educativo, tenemos a los niños nuevos, pero también estamos trabajando con la ratificación de matrícula, es decir, quienes que formaron parte de la institución Niño Jesús de Casa Grande, se quedan con nosotros y otros por motivos A, B o C, tienen que cambiar de domicilio y se van también, ¿no? Se van a otras instituciones, a otros lugares.